Yo le tengo mucho miedo a los dinosaurios así que decidí probar este efecto 1, 2, 3, no man, ah, ok, 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 son cuellos largos, a veces no me daban miedo, no habrá un T-Rex por acá, los T-Rex si me dan mucho miedo, a ver voy a quitar el filtro y lo voy a volver a poner, ok, vamos a ver que vinos, a ver, me toca, es la madre, no, no, esto sí me da miedo, me da miedo, es que parece muy real, hijo de la chinga, pensé que iba a tumbar la barda, ay no, a ver, espera, no me multives, a ver, no, no, ya me dio miedo a arrasar ahí, si me ven corriendo aquí por las Américas, me avientan un pitote, digo, no, no, no un pitote, sino un pito, un pito, chocolate en español es verga negra, muchas gracias para enseñarme español, a mí me encanta la verga negra, yo soy como adicto de la verga negra, cuando hay verga negra en mi casa o en la calle, en un supermercado, yo voy para comer la verga negra, es como, yo no puedo parar de comer verga negra, es como demasiado rico, como, quién, quién puede parar si hay verga negra, es como, tienes que comer todo, todo en mi boca, todo la verga negra, es como, uff, qué rico la verga negra, y dime en los comentarios cuál es tu verga negra favorita, porque yo siempre estoy buscando mejor verga negra, y sígueme para más vídeos así, y obvio si quieres enseñarme cosas, dime en los comentarios, bye bye. La vestidura del hombre es camisa de manga larga, sin tanto adorno, y pantalón de vestir bien fajados, pantalón que no esté roto, y con cinto, con su cinto, al cabo bien que gastan en vicios, miren, junten, hagan una alcancía, bien que, no digo que vayan una ropa de marca, vayan a Milano, vayan a donde tengan dinero, un muchacho se fue al infierno por tener sexo mental con una muchacha que vio en la calle, porque la muchacha andaba en minifalda, luego luego se imaginó puras cosas malas con ella, tuvo un accidente, y se fue al infierno. Bueno mijito, ya llegamos a tu destino, va a mandar el chofer por ti temprano, no más de las 3 de la mañana. Muchas gracias por traerme Pops, hoy ocupo dinero. Esta semana te portaste muy mal, entonces te va a dar poquito, te va a dar máximo 10 mil pesos. ¿Qué voy a hacer con esa basura de 10 mil pesos papá? No me alcanza ni para los chicles, a Nico siempre le dan mínimo 30. Ey, 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 te estoy escuchando papá, ¿pero qué somos? Una familia de clase media que trabaja honestamente para ganarse la vida, ¿o qué? Ni Dios lo mande ese muy mareno, pero te voy a contar algo, yo a tu edad no ganaba dinero, si no me iba a jugar golf los sábados con mi papá, ¿o no mi amor? Ay no amor, qué horrible, ni te acuerdes de eso. A tu edad cuando yo tenía hambre, a mí no me daban langosta y caviar, a mí me daban frijoles, arroz y cortes de fajita baratos. Así que bájate ya porque si no esta semana te quito el iPhone 2 y te dejo nada más con el iPhone 11, ya dije, ¿o no amor? Pues tú, mandé, ¿qué dices? Por eso te amo chiquita, por eso te amo. Ándale ya, bájate a la... ¡Gracias!